Muchas gracias por su presencia en esta sesión de trabajo. Soy Serafín Antúnez, profesor de la Universidad de Barcelona, y en mi condición de miembro del Comité Científico del Congreso, tengo a gusto presentarles al doctor Delio Ignacio Castañeda Zapata. Bienvenido, doctor. Y presentarles también el título de la conferencia que presenta, Condiciones facilitadoras para el aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento. El doctor Castañeda es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Tiene una amplia, una dilatada experiencia académica, investigadora y en el desempeño profesional de tareas sobre sus áreas de conocimiento, tanto en los ámbitos públicos como en el privado. A manera de ejemplos, ha sido subsecretario de Salud de Bogotá, director de Desarrollo del Talento Humano de la Secretaría de Salud de la misma ciudad, director de Gestión Humana de la Superintendencia Nacional de Salud, y su campo de estudio, bueno, pivota, circunvala, penetra en aspectos como son talento humano, gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional. En cuanto a la difusión de su obra, de sus trabajos, pues es fácil identificar constancia en sus múltiples publicaciones. Una de las aportaciones más relevantes y recientes sobre el tema que va a tratar es el libro Modelo de Gestión del Conocimiento Basado en el Talento Humano, de hace dos años, 2020, si no recuerdo mal. Y en él plantea el reto de cómo implementar de manera exitosa la gestión del conocimiento en una organización a partir de sus procesos, creación, organización, distribución y aplicación. Todos convenimos en que hay que fomentar la gestión del conocimiento, pero el quick questionibus es, bueno, y eso cómo se hace en cada uno de los momentos, en cada una de las fases. El doctor propone un modelo, un modelo cuyo foco principal, pues es el talento humano, y enfatiza en los componentes de ese modelo. Me estoy refiriendo a, digamos, la síntesis muy precipitada del libro que les mencioné. Forma parte de numerosos grupos de investigación, ha trabajado en escenarios internacionales, en eventos, pues como este nuestro Congreso, a través de conferencias, de ponencias. Y ya, sin más dilación, les dejo en compañía del doctor Castañeda, cuando usted quiera. Muy buenas tardes, a ver cuál funciona mejor en volumen. Muy buenas tardes, mejor, ¿no? Muy bien. Bueno, primero que todo, un agradecimiento profundo a la Universidad Autónoma de Barcelona, pues a la Generalitat de Cataluña, por supuesto al comité técnico, y pues todos aquellos que tuvieron que ver con mi presencia acá. Y por supuesto a ustedes, por estar acá después del reto, después de comer, que pues es bastante grande, o sea que muchas gracias. Preferir estar acá y no pues ahí mirando el sol a esta hora de la tarde. Vamos a hacer esta conferencia con tres momentos, para que sepan qué va a pasar. Primer momento, voy a hacer una presentación de los conceptos básicos de gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional. Todos los hemos escuchado todo el tiempo, pero a la larga uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es eso hoy? Entonces, arranco por ahí. El segundo momento, quiero compartirles un instrumento, un cuestionario, para poder medir aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento. Uno está con la duda de, bueno, ¿y cómo estamos? ¿Cómo está mi universidad? ¿Cómo está mi empresa? ¿Cómo está mi ONG? ¿Cómo estamos en eso? Entonces, les voy a compartir un instrumento, lo haremos dentro de la presentación. Y el tercer momento será un momento en que hablaré de algunas condiciones facilitadoras para que esto sea posible. Entonces, para que tengan claridad de qué va a pasar en este tiempo. Y por supuesto, al final habrá tiempo para preguntas. Comencemos entonces con esta primera parte. Y esta primera parte es, bueno, ¿y por qué tanto interés en la gestión del conocimiento hoy? En resumen, lo que podemos decir es que los seres humanos hemos pasado por tres grandes momentos en la historia. Eso se entiende más bien como, ¿qué ha sido capital en la historia? Entonces, los humanos aprendimos en algún momento que las semillas existían y aprendemos a usarlas, dejamos de ser nómadas, nos volvimos sedentarios y entonces podemos hablar de una primera era que es la era agraria. Más o menos, dependiendo de la parte del mundo en que lo miremos, 1790, 1800, comienza una segunda era, que es la era industrial. Entonces, hay inventos interesantes como la máquina de vapor, la electricidad y entonces eso genera unas nuevas dinámicas. En ese momento, lo más importante eran los activos tangibles, lo que se ve, lo que se toca. Desde más o menos 1960, hay unos desarrollos rapidísimos de las tecnologías de información y comunicación. Los ordenadores se hacen perfectamente factibles para empresas, antes era una cosa impagable, y entonces comienza la era de la información. La era de la información privilegia poder tener datos de manera organizada. Entonces, cada vez que tenemos datos de manera organizada, pues, si se organiza un dato, le da significado, y eso es información. Y hasta los 90 pensamos que eso ya era todo. Pero en los 90 nos dimos cuenta que faltaba algo y era otro nivel que llamamos conocimiento. Conocimiento es información en la cabeza de personas. Podemos tener información valiosísima, que si no está en la cabeza de nosotros, es como si no existiera. La información es valiosa y estática. El conocimiento es dinámico. La diferencia es que el ser humano toma la información, la lee, la ve y la procesa. Y al momento de procesarla, la convierte en dinámica, porque la integra con sus aprendizajes previos. Entonces, de lo que vamos a hablar acá es de gestión del conocimiento. Es decir, cuando la información hace parte de la cabeza de las personas, trabajadores, estudiantes, etcétera. Y entonces, eso es conocimiento. Eso de manera muy rápida y sencilla de qué se trata esto. Entonces, hoy no nos interesa tanto tener más información, sino cómo hacemos para poder priorizar esa información que es relevante para que esté en la cabeza de las personas. Es imposible tener toda la información. Hay que priorizar. Cuando hablamos de priorizar y otros procesos, entonces estamos hablando de gestionar. Y entonces, la gestión del conocimiento es cómo hacemos para que eso sea posible. Muy bien. Teniendo entonces eso claro, ¿qué es la gestión del conocimiento hoy? Esta diapositiva es la manera sencilla de poderla entender. No, por razón del tiempo, no haré una descripción de cómo ha sido la historia para llegar a esto, pero esos son los procesos más o menos consensuados. La respuesta rápida. ¿Qué es la gestión del conocimiento? ¿O eso de qué se trata? Se trata de la creación, organización, distribución y aplicación del conocimiento. Esa sería la manera rápida. Entonces, bueno, ¿y cómo está mi universidad? ¿Cómo está mi empresa? ¿Cómo está mi ONG? Pues entonces, seguramente la respuesta va a variar dependiendo del proceso. Puede ser que esté bien en uno, sino también en otros. Pero veamos la respuesta ampliada. ¿Qué es gestión del conocimiento? Entonces, gestión del conocimiento tiene que ver con la adquisición, generación, documentación, almacenamiento, distribución electrónica, distribución cara a cara, o lo que llamamos compartir conocimiento, y en las aplicaciones de ese conocimiento, que llamamos acá utilización y reutilización. Y vamos a hablar un poco de cada uno de ellas. Pero ese es el panorama general. Muy bien. Entonces, comencemos con el primer proceso. ¿Cómo es eso de crear conocimiento? Entonces, una organización, y hago acá un paréntesis, cuando hablamos de organización, es cualquier organización. Al principio, por supuesto, el énfasis estaba en empresas. Hoy no. Hoy está en cualquier organización. Una organización pública, una organización sin ánimo de lucro, ¿puede gestionar conocimiento? Sí. ¿Las pymes pueden gestionar conocimiento? Sí. Obligadamente, sí. Entonces, no es una cosa, digamos, asociada solamente a empresas, sino a cualquier tipo de organización. Primer proceso. Una organización que gestiona conocimiento, es capaz de crear conocimiento. Y decíamos que hay dos subprocesos. Primer subproceso, la adquisición de conocimiento. Entonces, lo que tiene que hacer la organización, es poder identificar, quién tiene conocimiento clave afuera de ella, para poderlo traer e incorporar. Ese es un proceso. Es decir, vamos a ver que también, adentro de la organización, tenemos la posibilidad de crear conocimiento, pero una manera es traerlo de afuera. Ahora, para traerlo de afuera, la recomendación es, primero hay que identificar quiénes son los referentes. No podemos traer conocimiento a la loca. Porque existe un riesgo, entonces, de traer un conocimiento errado. En otras palabras, no hay ninguna garantía que afuera, hay un conocimiento más valioso que adentro. Entonces, para hacer el ejercicio de adquisición, primero hay que identificar referentes. Referente es, quién sabe más que nosotros. Si no tenemos claro quién sabe más que nosotros, podemos cometer un error. Entonces, quién sabe más que nosotros. Y por supuesto, quién sabe más que nosotros, la respuesta va a variar dependiendo de si hablamos de procesos, digamos, de la organización, sustanciales o de apoyo. Entonces, si yo soy, no sé, una organización pública, y yo soy, por ejemplo, una organización pública de salud, entonces, yo necesito ver que salud es un proceso sustancial o nuclear. Entonces, yo necesito ver en ese proceso particular, quién sabe más que nosotros. Identificarlo como referente, y ahora encontrar una estrategia para poderlo traer. Como ejemplo, simplemente, yo trabajo con la Universidad Javeriana en Bogotá. Hace unos años, ya una década en realidad, estábamos diseñando el MBA, que es como el máster en administración. Y entonces, una de las herramientas que utilizamos en los MBAs, es la metodología de casos. Nosotros no éramos fuertes en eso. Entonces, Javeriana se pregunta, ¿quién es referente de metodología de casos en el mundo? No queríamos en Colombia, en el mundo. La respuesta era la Universidad de Harvard. ¿Qué hicimos entonces, Javeriana? Pues, un convenio con la Universidad de Harvard para dos cosas. Uno, cada año, en un curso que ellos tienen de verano para los que son sus asociados. Entonces, dos profesores de nuestra facultad, iba, yo fui en el segundo año a la Universidad de Harvard, y ellos, que fueron los que se inventaron en la metodología de casos, nos enseñaban a hacerlo. Y dos, hicimos un convenio con ellos para poder utilizar su base de datos de casos. Nos deja tranquilos, que digamos, lo que aprendimos de casos, lo estamos aprendiendo de un referente. Entonces, la pregunta es, en mi tema, ¿quiénes son referentes? Normalmente no lo sabemos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes saben más que ustedes en X campo de lo que son sus fundamentales? De pronto no está tan claro. No sé en España, pero digamos en algunos países, lo que hacen las entidades públicas es un proceso de contratación o de licitación vía convocatoria. Entonces, yo digo, necesito que se presenten propuestas para X tema, y llegan 10 propuestas. ¿Qué hace la entidad pública? Pues, escoge la mejor. Y ya. Error. Error. ¿Quién dice que esa mejor propuesta es la mejor propuesta? Es la mejor propuesta de las 10. Entonces, hoy la tendencia es, no, antes de abrirla, hago un estudio de quiénes son los referentes, les cuento y los invito. Oye, vamos a hacer una licitación del tema A. Nos encantaría que se presentaran. Entonces, empiezo a filtrar, y yo esperaría que ojalá sea de interés para ellos y lo presente. Porque si no, hay una alta probabilidad, y sé que les ha pasado, que uno hace una consultoría, y al final queda como aburrido, ¿no? Muchos dicen, no, les hicimos la tarea, no, pues, todos se lo tuvimos que decir. Aburridos. ¿Por qué? Algo hicimos mal, y tal vez no escogimos el referente. Entonces, primer subproceso es, adquirimos conocimiento de los referentes. Segundo subproceso es, creamos conocimiento internamente. Porque nosotros somos los que mejor conocemos el concepto, Nadie conoce la realidad como nosotros. Nosotros la vivimos en el cotidiano, sabemos mucho. Nosotros tenemos la capacidad también de crear conocimiento. Entonces, sabemos quiénes son nuestros usuarios, clientes o beneficiarios, según el caso. Entonces, también tenemos experticia y tiene tanto valor, como traer conocimiento de referentes. Primer proceso, entonces, creación de conocimiento. Ahí, fíjense que podemos encontrar que de pronto estamos bien, no tan bien. Podría pasar, ¿no? Segundo proceso. El segundo proceso, bueno, una aclaración aquí también, y es, ustedes han escuchado temas relacionados, gestión del conocimiento, aprendizaje organizacional, inteligencia colectiva, innovación, todos son temas que han tenido sus propios desarrollos y que se empiezan a encontrar en el camino. Uno de esos temas es el aprendizaje organizacional. Entonces, para ponerlo simplemente históricamente, el aprendizaje organizacional empieza a tener publicaciones desde los años 60, mientras que la gestión del conocimiento desde los años 90, pero tienen comunalidades. Entonces, si uno se preguntara, ¿qué es el aprendizaje organizacional? Miren que esta definición es como equivalente a lo que acabo de decir. Es como si dijéramos que el aprendizaje organizacional tiene comunalidades con el primer proceso de la gestión del conocimiento. ¿Qué es aprendizaje organizacional? Es el proceso mediante el cual cualquier organización, a través de sus trabajadores, yo ahora hago esa aclaración, adquieren y crean conocimiento, con el propósito de convertirlo en conocimiento institucional, que les permita a dichas organizaciones cambiar, para adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno, o transformar su entorno, dependiendo de su nivel de desarrollo. Entonces, dos cosas importantes acá. La primera, el aprendizaje organizacional es un proceso humano. Aprendizaje organizacional no es comprar una base de datos. Si la organización compra una base de datos, eso es información, ahí no hay conocimiento. Falta un pedazo, ¿no? Pues vamos bien, pero no garantiza nada. ¿Cuántas bases de datos están en nuestras organizaciones que no conocemos? Montones o no. Desperdiciadas porque son información muy valiosa y todavía no son conocimiento. Entonces, el aprendizaje organizacional es un continuo en donde hay tres momentos. Persona o individuo, grupo y organización. Para que haya aprendizaje organizacional, tiene que haber ese proceso de movimiento en las dos direcciones. Por ejemplo, individuo, grupo, organización. Hoy ustedes están acá, están aprendiendo algo, muchas cosas, y hasta ahí es aprendizaje individual. Pero ustedes van a sus oficinas el lunes y, pues, su jefe les pregunta, bueno, ¿qué pasó por allá en Barcelona? Y ustedes les cuentan en una reunión de trabajo. Les gusta y ahora hablamos de aprendizaje grupal. Su oficina, su grupo de trabajo, ya entonces adquirió algún conocimiento que ustedes aprendieron como individuo. Y luego, de pronto hay la iniciativa de que eso se podría aplicar para toda la organización. Entonces, trasciende al nivel organizacional. Si ese proceso no pasa, se vuelve supremamente vulnerable. Con todos los problemas que tenemos de rotación del talento hoy, si yo sé mucho y mañana ya no estoy en la organización, la organización lo pierde. Porque yo me lo llevo. Genial. O sea, qué bueno que yo me lo llevo. Pero no estamos haciendo aprendizaje organizacional. Tal vez estamos pagándole a alguien para que tome cursos, aprendizaje individual, pero no estamos haciendo la tarea de que eso fluya, se mueva. O sea, no es proceso. Y recuerden que si no es proceso o si es estático, pues es muerto. Lo que necesitamos es que fluya. Pero también se puede en la otra dirección. Una organización puede adquirir algo. Por ejemplo, sí, una licencia de algo. ¿Suficiente? No. Tiene que bajar a los grupos que les toca y tiene que bajar al individuo. Entonces, ese proceso de organización, grupo, individuo, si se da, entonces está garantizando el aprendizaje organizacional. De otra manera, no sería aprendizaje organizacional, sino capacitación tradicional, que no está mal, pero la capacitación tradicional tiene foco en el individuo. El aprendizaje organizacional tiene foco en toda la organización. La formación es interesante, pero es como un poco como una lotería, ¿no? Entonces, alguien dice, oye, que si me pueden pagar un curso de tal cosa. Ve, listo, tenemos presupuesto. ¿Cuánto de eso se va a dinamizar en la organización? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Ojalá sí, ¿no? El aprendizaje organizacional es más sistemático. Buscamos entonces cómo hacerlo. Mucho de lo que estoy diciendo entonces es que el aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento tienen un foco estratégico. Entendiendo estrategia como los objetivos de la organización. Recuerden que los objetivos están en todos, ¿no? La entidad pública tiene objetivos, la ONG tiene objetivos y por supuesto que la empresa también. Entonces deberíamos priorizar ¿cuáles son nuestros objetivos este año? Uno, dos y tres. Y la siguiente pregunta es ¿cuál es conocimiento clave que deberíamos gestionar para hacer eso posible? Es decir, hoy ya el activo más importante no es el activo físico. Hoy es el conocimiento. Es lo que más dinamiza para poder lograr objetivos de cualquier organización. Y una de las maneras de hacerlo entonces es el aprendizaje organizacional. Vamos al segundo proceso y el segundo proceso es la organización del conocimiento. Entonces, gestión del conocimiento también es organizarlo y esta organización tiene dos subprocesos. Primero, la documentación. La documentación es ser capaz de escribirlo. Entonces, documentar es ser capaz de escribirlo. Hemos avanzado mucho en lo que yo llamaría el kinder de la organización, el nivel más bajo y es en los procesos, procedimientos, protocolos que nos llevan a una certificación de calidad. Porque como están de moda las certificaciones, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿tienen procesos? Sí, señor. Acá están. Los tenemos. Pero acá estamos buscando algo más arriba y es una documentación del conocimiento clave. Entonces, el reto aquí es poder documentar todo aquel conocimiento que es fundamental. Hablemos un ejemplo sencillo. Vendedores. Si ustedes tienen diez vendedores, seguro que hay un mejor vendedor que los otros. Si el indicador es ventas, ¿no? ¿Qué hace este vendedor? No lo sabemos. Tu experiencia. Es que es muy bueno con la gente. Imagínense si fuéramos capaces de poder documentar, escribir, eso que está en su cabeza, que lo llamamos conocimiento tácito, a escribirlo y poder identificar, oye, ¿qué exactamente es lo que haces tú para hacer la diferencia? En un modelo japonés que es el modelo Nonaha y Takeuchi, lo llamamos exteriorización o externalización. Ser capaces de ver qué es eso y lo escribimos. No lo hacemos. Ese es un pendiente que tenemos en nuestras organizaciones. Y lo que hacemos es sentirnos tristes porque el mejor vendedor se lo llevó otra empresa. O el mejor profesor se lo llevó otra universidad. O el mejor consultor se lo llevó otra consultora. Y eso se pierde bastante porque no fuimos capaces de saber qué es eso. Entonces, documentar es importante porque como vamos a ver ahora, pues nos ayuda a facilitar la transferencia. Documentación. Yo, ahora les contaré un poco, pero yo tengo un instrumento para poder procesos, medir procesos de la gestión del conocimiento. Normalmente, yo lo he hecho con muchas entidades públicas, ONGs, empresas, y lo triste es que es el más bajito. Tenemos, no hacemos tan bien el proceso de documentación. El siguiente, dentro de organización, lo hacemos muy bien y es almacenamiento. Bien y cada vez mejor. ¿Qué es almacenamiento? Pues bueno, si ya está documentado, coloquémoslo en algún lugar. Hoy, pues por supuesto, en archivos digitales, ¿no? Es más, hoy casi todos tenemos acceso a la nube, es bastante barato y a veces hasta cierta cantidad gratis, entonces tenemos mucha información almacenada en la nube. Eso lo hacemos bien. Este no es un problema, bien y mejor. Vamos muy bien con eso. Pero claro, si no está documentado, pues tenemos muchas cosas importantes, pero no necesariamente las más fundamentales. Pero este no tiene problemas, vamos bien. Tercer proceso, repaso. Primer proceso, la creación. Segundo proceso, la organización. Tercer proceso, la distribución. Distribución es la transferencia o el intercambio de conocimiento. Entonces, ahí hay dos opciones. Primera, si está documentado, pues distribución electrónica. Y vamos bien en eso, ¿no? Entonces, hay múltiples herramientas para poder manejar repositorios de información o incluso herramientas sencillas como un correo electrónico. Uno le puede decir a un compañero de trabajo, oye, ¿tienes por ahí el manual X? Sí, ya te lo mando. Transferencia electrónica, todo lo que está documentado. Entonces, ese es solucionado. El otro es otro de las debilidades. Compartir conocimiento entendido como un intercambio más cara a cara. Como mucho de lo importante no está documentado, entonces es fundamental el intercambio cara a cara. ¿Me podrías, por favor, explicar cómo se hace esto? Claro, ven, nos sentamos, nos tomamos un café y hablamos de eso. Ay, gracias, ya entendí. Eso lo hacemos mucho, intercambio de conocimiento. o para la construcción colectiva de entregables. Vamos a hacer el proyecto, vamos a hacer el programa, vamos a hacer cualquier cosa. Este es un mecanismo muy importante porque permite sentarse a personas de diferentes disciplinas a construirlo. Entonces, funciona muy bien. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es, y lo voy a hablar más adelante, el problema es cultura organizacional. En muchas de nuestras organizaciones no hay ánimo, voluntad para compartir conocimiento, a veces por muchas razones, pero en parte por todo un problema de la manera como estamos haciendo contratos laborales. Cada vez más el mundo se está moviendo de contratos a término indefinido a contratos de corto tiempo. Entonces, si yo tengo un contrato a 10 meses y me contrataron porque soy bueno en algo, yo quiero que me contraten 10 meses después. Entonces, no quiero compartir mi conocimiento porque me vuelve vulnerable. Si yo comparto mi conocimiento en el imaginario de las personas, pues entonces, ¿qué tal que no me recontraten? Prefiero no hacerlo. Entonces, hay mucho ese fenómeno de ardilla de poder almacenar conocimiento por el temor de perderlo. No porque necesariamente las personas sean egoístas, sino porque yo tengo una limitante también por lo de afuera y es la manera como se contrata la gente. Ese es un lío que tenemos ahora y va a empeorar, sigue empeorando, entonces va en contravía mucho de esto, porque efectivamente, pues digamos, uno lo entiende desde el punto de vista contractual. Pero también, aún superando ese, hay limitaciones culturales que vamos a ver ahora. y por supuesto, el cuarto proceso es la aplicación de conocimiento. La aplicación del conocimiento es ser capaces de tomar ese conocimiento y empaquetarlo para algo de valor para quienes operamos, clientes, ciudadanos, estudiantes, quienes son nuestros usuarios, clientes o beneficiarios. Entonces, lo empaquetamos y tiene valor. Si es empresa, lo vendo. Entonces, por ejemplo, una herramienta de consultoría, yo la hago, la vendo y entonces hay utilidad de ese conocimiento. Pero en entidad pública también, ¿no? Entonces, entidad pública lo que hace es empaqueta conocimiento y lo pone al servicio. Acabamos de pasar por una pandemia en donde, para tomar también un ejemplo del sector salud, un conocimiento complejo que es el conocimiento de los epidemiólogos, ¿no? Uno habla con un epidemiólogo y queda un poco como perdido, ¿no? Técnicos, estadísticas, teorías, pero ellos fueron capaces de tomar su conocimiento y ponerlo en una herramienta sencilla que salvó vidas. Entonces, ¿cómo sobrevivir una pandemia? Tres cositas. Usa el tapabocas o cubrebocas o como se llame. Dos, mantén una distancia de al menos tantos metros. Tres, lávate frecuentemente las manos. Toda esa experticia llevada a una aplicación. ¿Pesos, dólares, euros? No, para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque somos entidad pública, no es lo nuestro, son los ciudadanos. Entonces, acá también no solamente pensamos en dinero, que se puede, sino efectivamente es cómo poder llevar a los que son nuestros, digamos, nuestro público, llámese como se llame. Muy bien, entonces, creación, organización, distribución y aplicación. Segunda sección. Bueno, ¿y eso se puede medir? ¿Uno podría hacer como un diagnóstico de aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento? La respuesta es sí, se puede hacer. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Para este y para cualquier tema, cuando uno va a hacer un diagnóstico, hay herramientas. En resumen, son cuatro. Entonces, existen cuestionarios que tienen la ventaja de la cobertura, muy rápido, se puede hacer, la desventaja, la profundidad. Los cuestionarios solo ven tendencias, pero no hay manera de preguntar ¿por qué? ¿por qué? Nada, tendencias. Entonces, primera herramienta, cuestionarios, para ver tendencias. Segunda herramienta, entrevistas, para ir a profundidad. Entonces, yo tengo un resultado, un cuestionario y las seis, no entiendo qué pasó, yo no me esperaba esto. Entrevista. Entonces, ya no podemos hacerlo con todos, lo hacemos con unos pocos y vamos a profundidad para entender eso, cómo se entiende. ¿Es más costosa en términos de tiempo? Pues yo me puedo tomar 45 minutos por una entrevista y pues me gasto el día con 10 personas y ya, pero voy a profundidad. Entonces, lo ideal es combinarlas. Yo, por ejemplo, arranco con cuestionario, luego hago entrevistas. Tercera, observación. No lo hacemos mucho, pero es importante porque en la observación vemos en vivo y en directo cómo se presenta el fenómeno. En cuestionarios y en entrevistas, las personas a veces contestan con desigualidad social. Entonces, yo quiero decir re mal, pero no me queda bien. Algo mal, digo, más políticamente correcto. Entonces, como que se disfraza un poco, sobre todo dependiendo de quién va a tener acceso a esa información. En la observación, tú ves el fenómeno como es. Entonces, tú te mezclas, tú miras, tú ves qué pasa, pero claro, es muy costoso, largo y casi no se utiliza, pero es una herramienta muy buena. Y la cuarta, pues análisis documental. Si vamos a hacer un diagnóstico de gestión del conocimiento y todavía no hay un programa de gestión del conocimiento, podemos ver cosas relacionadas, ¿no? Programa de capacitación, diagnóstico de necesidades, cosas relacionadas que me ayuden a mí a ver cómo está la cosa. Como los cuestionarios son lo más popular, quiero compartirles un cuestionario, no es el mío, es uno muy rápido, me gusta porque al final uno puede encontrar rapidísimamente qué salió. Simplemente como para que ustedes vean cómo funciona y lo puedan utilizar, es más, lo vamos a utilizar ahora. Entonces, espero que todos tengan su móvil o su computador y lo vamos a hacer. Entonces, como uno de los tantos, digamos, cuestionarios, pero lo voy a explicar. Entonces, este es un cuestionario desarrollado por la Universidad de Harvard, tiene la ventaja que está liberado, entonces se puede utilizar y tiene más ventajas porque al final de una vez yo lo hago y ya tengo el resultado. Aquí lo haremos por supuesto de manera individual, lo haremos, por ejemplo, yo lo que le sugiero es focalícense en donde usted trabaja. Entonces, si usted trabaja en la universidad, pues es muy grande, ¿no? Entonces, en su departamento o en su facultad, pero lo ideal sería que muchas personas de su universidad lo hicieran porque las percepciones cambian de lugar a lugar. ¿No han notado que en organizaciones grandes dos dependencias parecen que fueran dos empresas diferentes? Entonces, uno cambia de piso y esto como que no es lo mismo, sí lo es. Entonces, puede pasar que valdría la pena hacer comparaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer comparaciones entre dependencias, procesos o tipos de contrato, ¿no? Los que pues son permanentes y los que son contratados temporalmente, a ver si lo encuentran lo mismo y ¿por qué es importante esto? Porque la intervención va a variar. No tiene sentido hacer intervenciones globales cuando no se necesitan, ¿cierto? Si a mí me dicen todos a tomar aspirina, ¿yo por qué? Todos, aquí salió que hay que tomar aspirina y yo, ¿qué tengo que ver con eso? Salió todos. Sería mejor poder ser más finos en el análisis para poder ver pues quién es sí y quiénes no y eso es lo que hacen los instrumentos y ese sería un ejemplo. Ese es interesante y ¿qué mide? Entonces, lo que mide son tres cosas. Primera dimensión, ¿qué tanto el entorno organizacional apoya al aprendizaje? porque si no hay un entorno que favorece el aprendizaje pues no va a haber aprendizaje y entonces nos vamos a quedar en mucha información, pocos procesos de aprendizaje, poca gestión del conocimiento. Segundo, algunas herramientas o procesos prácticos de conocimiento y aprendizaje. Y lo tercero, fundamental, ¿qué tanto el liderazgo apoya conocimiento y aprendizaje? Los líderes son los disparadores número uno de algo. Si los líderes, y todos lo hemos vivido, si los líderes no apoyan iniciativas, no van o van a ritmo de tortuga, muy lentos. Entonces, líderes, si uno quiere que algo funcione, tiene que involucrar líderes. Si no, definitivamente el ritmo va a ser otro y esto lo mide. Veamos entonces cada dimensión. Primera dimensión, un entorno que apoya al aprendizaje. ¿Eso qué es? ¿Qué mide? Varias cosas. Número uno, seguridad psicológica. En esta organización, los trabajadores sienten que pueden decir las cosas y no van a ser humillados, maltratados. Si pasa eso, ok. Si hay un ambiente de seguridad psicológica, una muy buena condición para generar procesos de aprendizaje. Número dos, aquí es bienvenido dar ideas. Si la respuesta es sí, ese es otro facilitador. Si hay apertura para las nuevas ideas. Tercero, bueno, y aquí apreciamos la diferencia. Se ve bien que se sienten alguien de diferentes disciplinas para dialogar o no, o de diferentes culturas a dialogar o no. eso se ve bien acá. Si hay esa apertura a la diversidad, es otro facilitador. Y el cuarto, importantísimo, ya lo han mencionado, se mencionó esta mañana y en uno de los talleres que estuve también después de la conferencia, se dijo, tiempo para la reflexión. Si queremos apoyar procesos de aprendizaje y conocimiento, necesitamos tiempo para la reflexión. Y por eso ustedes se han dado cuenta que muchas de las empresas consideradas innovadoras buscan para eso, ¿no? Hace unos años, yo sé que la mayoría de ustedes han visto los videos de Google, ¿no? Y uno se aterraba que en Google hubiese lugares en donde había juegos, billares, café para todos. ¿Por qué? Porque si hay oportunidad de que dos o más personas se sienten tomando café, dando tiempo a la reflexión, eso le conviene a la organización. Porque esos son incubadoras de conocimiento. Cuando yo me siento con alguien y hablo en una situación relajada, diferente a mi escritorio, se incentiva nuevas ideas. Y se debe ver bien. En una organización que apoya tiempos para la reflexión, tú y yo estamos tomando café, pasa al jefe y ni a nosotros ni al jefe le da taquicardia. Nosotros decimos, uy, qué bien que el jefe nos vio aquí pensando, el jefe dice, qué bien, qué idea estarán pensando estos. Si eso pasa, es verdad lo de tiempos para la reflexión. Si yo me vuelo a tomar un café y estoy nervioso, que no me vean, no estoy en mi escritorio, estoy perdiendo el tiempo, entonces, esto no es una realidad. Tiempo para la reflexión es un facilitador. La siguiente dimensión, qué mide el instrumento, entonces, mide varias cosas. Qué tanto espacio hay aquí para la experimentación. Experimentación es jugar con ideas, ¿no? Claro, y jugar con ideas genera espacio para el error. Entonces, se permite aquí jugar con la realidad, experimentar, y qué tal si hacemos esto, y qué tal si hacemos lo otro, lo mide el instrumento. Dos, recopilación de información. Se ve bien que estemos buscando información, la consignamos, la documentamos, ¿se ve bien? Ok. Análisis, ahí no tengo que hablar mucho, entonces, si hay espacios para analizar qué significa esto, con pensamiento crítico, reflexivo. Procesos de capacitación, si existen procesos de capacitación acá, cómo se capacita, este lo voy a ampliar un poco más ahora, y por supuesto, lo que hablamos ahora de intercambio y transferencia de la información. Y finalmente, mide cómo es eso del apoyo que dan los líderes a iniciativas basadas en aprendizaje y conocimiento. ¿Qué mide concretamente? Tres cosas. ¿Los líderes sí promueven procesos de aprendizaje? ¿Los líderes sí comparten conocimiento? Porque una cosa es, ustedes compartan conocimiento, y yo líder no lo hago. O soy modelo, yo también comparto conocimiento como líder. Los seres humanos estamos acostumbrados a actuar conforme referentes. En las organizaciones, los jefes se vuelven referentes. Lo que mi jefe hace se convierte en un modelo para que yo lo haga. Porque toda la vida estamos acostumbrados a eso, ¿no? De niños, los padres, luego, los maestros, luego, los amigos, pues en el trabajo, los líderes, pues hay que aprovechar esa oportunidad. Entonces, líder comparte conocimiento, es un buen modelo para que efectivamente se comparte. Y por supuesto, si hay recursos, no solamente dinero, sino tiempo, el tiempo se ve bien como recurso y está aquí en la lista y pues las herramientas que tiene la organización. Muy bien, entonces, vamos a pelear pelear con la comida, no sé qué comieron, pero vamos a pelear con ella, la digestión un pedazo y nosotros el resto y entonces vamos a utilizar nuestros móviles o nuestros computadores y entonces vamos a ir al instrumento para algunos que de pronto no se sienten muy seguros con el inglés, lo que voy a colocar ahora es la traducción de las preguntas. porque obviamente el instrumento está en inglés, pero yo he hecho la traducción, de hecho, se los ofrezco, digamos, cuando termine la conferencia, está mi correo, si quieren con gusto les comparto esto, les comparto también el libro más para practitioners, para personas no expertas de gestión del conocimiento, porque el libro que se daba en la presentación es un libro, como dicen acá, denso, pues más como para leérselo despacio y entonces hay uno sencillo que con mucho gusto les comparto también para que digamos puedan, digamos, tener esto, entonces por ahora vámonos a lo que es el instrumento, entonces el instrumento está en l de león o de oso s de sarmiento punto hbs, hbs es el portal de Harvard, harvardbusinessschool.edu que es digamos pues el de la universidad. Entonces vamos ahí y yo voy a ir utilizando la traducción para que lo vayamos viendo y al final les explico bueno y eso cómo se entiende, cómo se podría digamos entender ya para verlo. Entonces esta es, ¿se alcanzan a verlo? Ok. Entonces básicamente es la traducción del instrumento que pues que yo he hecho y comencemos con el instrumento. Entonces en negro está la pregunta que van a encontrar en ese link y en rojo si lo necesitan está la traducción. Entonces voy a ir pasando por las preguntas por si hay alguna palabra o incluso oración que no están seguros lo que significa. que no están seguros Gracias. Voy a pasar a la siguiente para que podamos ver entonces las otras preguntas. Ahora es más como ejercicio, pero como les dejo el link, luego lo pueden hacer cómodamente en su casa, incluso jugar con algunos de los compañeros, saber tendencias, cómo estamos. Gracias. 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 Times. tentku dalle un tema puede ser más fácil que en otro. a dike eso va a ser su instrumento. antes lo coloca en cuartiles. entonces al final le sale justamente el resultado y con este digamos instrumento también a los que les interese me escriben y les puedo compartir el artículo de harvard que está enге castellano, donde está la explicación de cada las dimensiones, como lo que acabo de hacer yo, pero de una manera un poco más detallada. Entonces, esos serían como los resultados. Este es el ejemplo de alguien, copia y pegue, tal cual. Entonces, por ejemplo, la persona dice, en seguridad psicológica saqué 69.9. ¿Y eso qué? Bueno o malo. De acuerdo con el perfil de, digamos, con los cuartiles, está en el segundo cuartil. Entonces, entendiendo que primer cuartil es 25% para abajo, segundo cuartil 50% para abajo, tercer cuartil 75% para abajo y cuarto cuartil las puntuaciones mejores, de 75 a 100%. Quiere decir que para ellos, para quien lo aplicó, entonces seguridad psicológica está un poquito por debajo de la mediana. O sea, no está tan mal, pero si la mediana es 76 y yo saqué 69, estoy por debajo de las organizaciones que han aplicado este instrumento, de las personas, de las organizaciones que lo han aplicado. Lástima que no esté por sectores, por países, este es un agregado, ¿no? Lo que sale acá. Entonces, simplemente es como referencia, como para decir, bueno, cómo mirarlo, pero lo ideal sería, pues, por supuesto, poderlo ver en el sector de uno. Ojalá uno pueda verlo, digamos, en el país de uno, pero eso nos da una pista, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la apreciación de la diferencia, el puntaje fue tercer cuartil, pero en apertura a las nuevas ideas es primer cuartil, o sea, ahí están bastante mal. Y en tiempo para la reflexión, en el segundo cuartil. Entonces, de eso se trata, para poder ver una idea de cómo estamos en relación con eso. En general, mal, regular, bien. Levanten la mano los que sienten que no le fue bien, mal para su organización. Uh, qué maravilla. Regular. Manos arriba, ok. Y bien, ok. No sabe, no responde. Ganó, ganó, no sabe, no responde. Ok, ok. Ok, repartiditos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, como les cuento, lo que quiero es ponerle de manifiesto la importancia de hacer diagnósticos antes de intervenciones. Uno dice, ah, gestión de conocimiento, tema nuevo, ¿qué hay que hacer? Bien, pero primero, bueno, ¿dónde estamos o no? ¿Dónde estamos para que el que vamos a hacer, pues sea un poco más sistemático? Y esa es como, digamos, la intención de esto. Terminemos, entonces, con algunas condiciones facilitadoras, ¿no? Dentro de lo que yo he investigado, en este portal de gestiondelconocimiento.co, que es mi portal, hay muchos artículos de investigaciones que hemos hecho sobre esto, que también están, por supuesto, disponibles, pueden verlo, pero lo que hemos encontrado es que el ranking de variables es este. Además de lo que hemos hablado ahora, hay que trabajar en cultura del aprendizaje organizacional, procesos de formación, claridad estratégica y soporte. En las dos primeras hay acuerdo, en la tercera no tanto, pero digamos en lo que nosotros hemos investigado es importante. Primero, lo que quiero aclararles es que cuando hablamos de condiciones facilitadoras, ahorita, en esta conferencia, estamos hablando de afuera. Condiciones facilitadoras es, yo estoy acá, acá está mi organización, allá está mi entorno social, condiciones facilitadoras. La otra mitad, que no vamos hoy, es yo, como individuo. Mis actitudes, mi autoeficacia y todas las variables mías no están acá. Entonces, no todos son condiciones facilitadoras de afuera, sino yo también tengo mis variables. Y esta teoría me gusta, porque Van Dura lo que nos dice es, miren, si usted quiere pensar en la explicación de una conducta, lo que la persona hace, hay explicaciones personales y hay explicaciones ambientales. Estas cuatro son ambientales, pero no es todo, yo también interactúo con las variables de mi entorno y me comporto, para que quede digamos claro, digamos el foco de esto. En cualquier caso, ya lo decía ahora, los líderes son muy importantes. Esta área, cualquier líder tiene responsabilidad de mover a su equipo de trabajo para lograr resultados, en lo que quieran. Entonces, no podemos descartar líderes, es una variable fundamental y entonces, digamos, aquí queda, digamos, como manifiesta. De este inventario, quizás, la variable para mí más importante es una cultura orientada al aprendizaje. Es la más importante. Hay mil definiciones de lo que es cultura organizacional, uno de los talleres de después de esa conferencia va a estar focalizado precisamente en el tema de la cultura, yo diría que el más importante de todos, pero en resumen, cuando hablamos de cultura, son al menos tres cosas. Uno, valores, dos, conductas y tres, cosas como artefactos y rituales. Eso es una cultura en general. Entonces, una cultura son valores, los valores son creencias profundas de que algo tiene que ser así. Eso es un valor, creencia profunda de que algo tiene que ser así. Y eso está acompañado de conductas, acciones. Entonces, si yo digo, yo creo que uno debería efectivamente estar orientado al servicio, valor servicio. Bueno, y qué hay que hacer para eso, conductas. En esta organización, servicio es, nosotros saludamos a nuestro cliente o usuario. Ah, ok, yo manifiesto servicio saludando. En esta empresa, lo que hacemos es, respetamos los horarios. Si le dijimos que era a las cuatro de la tarde, es a las cuatro de la tarde. Ah, ok, ok. Todas esas conductas, lo que hacen es evidenciar el valor. Entonces, cuando decimos cultura orientada al aprendizaje, son valores y conductas que reflejan que efectivamente es así, que tenemos una cultura orientada al aprendizaje. Hay muchas cosas de estas, solamente les quiero compartir un par. La norma más reciente de gestión del conocimiento es la ISO 30401 y esto es lo que recomienda la norma. La norma dice, oiga, organización, si usted quiere evidenciar una cultura orientada al aprendizaje, haga que se comparta conocimiento de manera abierta. Ese es un indicador, ¿no? Oye, aquí se comparte conocimiento de manera abierta, sí, ok, check. Un, digamos, un indicador de que es así. Aquí protegemos el conocimiento organizacional, las personas se sienten empoderadas para actuar basadas en conocimiento, yo lo hago, me siento bien, yo puedo hacerlo y lo hago, ok, otro indicador. Demostramos responsabilidad por el aprendizaje, o sea, no solamente a ver qué me van a enseñar, sino yo como también hago mi propio esfuerzo para ver cuál es conocimiento clave y yo lo adquiero. Nosotros ofrecemos conocimiento o compartimos conocimiento y poquito, ojalá nada, lo ocultamos, con todas las limitaciones que tenemos hoy laborales para eso. Hay más colaboración que competencia, le dedicamos tiempo a la reflexión y el aprendizaje y valoramos traer conocimiento clave. Esos serían algunos de los indicadores desde la ISO 30401. Otros autores dicen, son menos sofisticados, entonces, por ejemplo, lo que nos dicen es, hay tres maneras de saberlo. Uno, se comparte conocimiento relacionado con los problemas y prioridades de la organización. Entonces, ese sería un indicador. Dos, utilizamos las herramientas que tenemos y no están por ahí llenas de telarañas, nadie las usa. Y tres, no solamente las personas, sino los jefes comparten conocimiento. Y ese sería, digamos, otro indicador. La segunda condición es formación. Formación, pues puede tener múltiples nombres, capacitación, entrenamiento y detrás de eso, pues hay también un montón de teorías. Lo que estamos diciendo aquí es que capacitación no solamente es entendida como cursos, sino, pues hay diferentes modelos. Este es uno, digamos, pues como todo tiene cuestionamientos, pero también tiene cosas interesantes, que es el modelo 70-20-10. Hay un instituto que se llama así, el Instituto 70-20-10. Ellos lo que dicen es, deberíamos tener tres focos. Ok, un foco en capacitación tradicional, pero eso debería ser como el 10% no más. Es decir, cursos formales. El curso de cursera, el curso de la universidad. Ok, bienvenido. Pero también deberíamos dedicar el doble de eso a lo que podemos llamar acá como el aprendizaje con otras personas. Aquí en la organización se vería bien que yo me siento contigo, compañero y compañera, y discutimos, pero mira, me gustó cómo lo hiciste, pero qué exactamente fue lo que hiciste. Pero explícame esto. Eso es aprendizaje. Aprendizaje con otros ahí, en el puesto de trabajo. No allá, aquí. Y el 70% debería ser yo y mis iniciativas de aprendizaje. Que hay por ahí, venga, googleemos, que encontramos, interesante, eso me puede servir. Yo, solo. Hoy hay unas herramientas también desde la empresa para que yo lo haga cuando quiera. Está de moda los micro aprendizajes. Micro aprendizajes son cápsulas de conocimiento potentes para cuando yo pueda. Yo no puedo en la mañana, estoy atendiendo público toda la mañana, yo no puedo ir a su capacitación. Lo puedo hacer en la tarde. Vale, hazlo tú. Ahí está la micropíldora y hay mil formatos para eso. Videos, podcast, presentaciones. Eso es válido hoy. No es solamente cursos y cursos y cursos. Y eso vale mucho. Acá al 70%. Herramientas cotidianas como el modelamiento. Aprendo observando y haciendo. Entonces, cuando yo veo a alguien hacer algo y lo aprendo, es válido, se llama modelamiento. Entonces, si la organización sabe que eso es valioso, orgánicenlo, ¿no? Hagan, en vez de tantos correos electrónicos, hagan talleres para que veamos cómo se hace, demos retroalimentación sobre cómo se hace, es bienvenido y entra dentro de la lista. Entonces, acá el foco es formación como proceso permanente y no solo como cursos. Y sería la segunda cosa. La tercera, la tercera es claridad estratégica. Acá no hay acuerdo. Yo soy de los que lo defiende y hay otros que no. Mi postura. Claridad estratégica es que las personas, todas, conozcan cuáles son los objetivos de esa organización y de donde estén, lo conozcan para que puedan aportar. Entonces, uno dice, no, pero es que yo no trabajo en las áreas misionales, yo soy de apoyo, yo también debería conocer la estrategia, porque yo puedo dar ideas desde allá que pueden enriquecer lo que la organización hace. Eso es lo que yo llamo claridad estratégica. ¿Por qué hay recelo? Porque algunos consideran que si los trabajadores conocen el corazón de la estrategia, lo pueden compartir con la competencia. Entonces, son un poco temerosos, ¿no? Entonces, hay organizaciones que uno les dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos y los indicadores para este año? No se los dicen a uno, porque sienten que no se ve bien que eso salga. Hoy lo que sabemos es que es una falacia. Hoy hay muchas herramientas de inteligencia competitiva en donde eso se puede saber. Entonces, yo diría que los que dicen que no, desaprovechan las ideas del talento. Entonces, sí debería ocurrir. Y eso es, como les digo, no hay consenso. Y la cuarta se llama soporte organizacional. El soporte organizacional, sí lo hacemos, bien o mejor, y es pues todas las herramientas de tecnología de información y capacitación y comunicación deberían estar al alcance de las personas. Yo recuerdo hace unos años, ya bastantes años, que estábamos apoyando a una organización y esa organización en ese momento estaba orientada a generar redes internacionales. Y en esa época existía una herramienta que era la predominante, que era Skype. Hoy se usa, pero en esa época era como la herramienta, pues porque era gratuita. Y curiosamente en esta empresa era prohibido en la empresa usar Skype, porque consideran que podía haber fuga de, digamos, de diferente naturaleza. Y era lo que había. Era eso o llamar por teléfono, que era costosísimo. Entonces, ¿cómo dicen ustedes que estemos en redes internacionales si no tenemos las herramientas? ¿Cómo hacemos? Entonces, aquí es todas las herramientas que sean posibles, desde físicas hasta todas las tecnologías de información y comunicación. En esa, por supuesto, hay consenso. No todas las organizaciones lo hacen igual de bien, pero están ahí disponibles. En resumen, entonces, cuando hablamos de gestionar conocimiento, estamos hablando de qué tan bien hacemos la creación, la organización, la distribución y aplicación de conocimiento. Y eso depende no solamente de mí, que no vemos hoy mí, sino depende de la organización. Y deberíamos trabajar fuertemente, porque eso se puede gestionar, para que los líderes contribuyan a tener una cultura orientada al aprendizaje, procesos de formación permanente, no solamente de cursos, apertura, para que las personas conozcan la estrategia organizacional. Y cuarto, mucho soporte organizacional para que eso sea posible. Entonces, vamos a hacer ahora un tiempo para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castañeda, por su exposición, por atenerse al uso del tiempo de manera rigurosa. No podía ser de otro modo. Y abrimos este espacio para intervenciones de ustedes. Pueden ser preguntas al doctor o pueden ser, pues, alguna aportación que consideren pertinente, alguna propuesta. Se ruega, a la hora de distribuir el tiempo, siempre es injusto en eventos como este. La persona que hizo la ponencia, la conferencia, dispone de mucho y el que quisiera intervenir diciendo muchas cosas útiles, dispone de poco. Hay que repartir el poco tiempo que tenemos. Por lo tanto, se ruega que sean intervenciones concisas y que podamos intervenir cuantas más personas mejor. A medida que levanten la mano, yo tomo nota y damos un orden en las intervenciones. ¿Puede empezar usted, por favor? Ahora le pasa en el micro. Muchas gracias. Felicitaciones, colega doctor. Muy buena exposición, muy clara por lo demás. Muchas gracias. Me llamó la atención en la exposición que en la visión estratégica, en la parte de la fase estratégica, los expertos o, al parecer, las estadísticas, usted menciona que no están muy de acuerdo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque yo hago el comentario simplemente que creo que falta una parte importante, que es la inducción del recurso humano hacia una cultura colaborativa para que pueda haber aprendizaje. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, totalmente de acuerdo. Mi visión es que cuando las personas se dedican a ser funcionarios, desde mi perspectiva, es como si fueran máquinas con hígado y corazón. Entonces, si tú haces lo mismo, lo mismo, lo mismo, no te están tratando como persona, te están tratando como una máquina y tú no estás hecho para eso. Tú tienes pensamiento, tú tienes emociones y si te preguntan, tú tienes ideas. Entonces, lo que yo pienso es que deberíamos facilitar que las personas donde estén pueden hacerlos. Hace unos años hice un café del conocimiento, que es una de las herramientas de gestión del conocimiento, en un banco cooperativo, en una ciudad de intermedia en Colombia y me llamó la atención que era un tema que tenía que ver con cajeros de, digamos, de banco y ellos estaban interesados de escuchar a los guardias o los que tienen seguridad del banco. Fantástico. ¿Por qué? Porque el guardia lo está viendo todo el tiempo. Uno dice, pero el guardia ni siquiera son profesionales, ¿qué puede decirnos a nosotros? Mucho, porque ellos están viendo el servicio todo el tiempo. Entonces, pues sí, lo suyo es la seguridad, pero no quiere decir que es lo único que pueden hacer y me parece un ejemplo valioso de alguien de muy bajo perfil puede tener ideas para mejorar el servicio. Entonces, yo soy de la postura de que sí, la estrategia tiene que conocerla a todo el mundo, porque si no son funcionarios como yo sello, yo pongo el visto, yo hago el párrafo, yo hago el informe y no están siendo tratados como personas. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Pueden ser aportaciones o algún ejemplo de experiencia satisfactoria que puedan ustedes resumir en un breve periodo de tiempo. dudas. El elocuente silencio puede ser, pues seguro, la confirmación de que todo se entendió perfectamente, que todo quedó. Aquí hay una palabra, por favor, cuando usted quiera. Hola, buenas tardes. Quería unir su ponencia con la de esta mañana, primera hora. Está muy claro para la dirección o para la organización los beneficios de compartir conocimiento, de escuchar a todo el mundo, etcétera. Pero como decía Amalio Rey esta mañana, ¿qué pasa con la participación? ¿Yo quiero participar? ¿A mí qué me aporta como trabajador dedicar todo ese tiempo a la dirección, al líder? ¿Qué hay para mí en ello? ¿Qué incentivos podemos dar o qué reconocimiento podemos dar a las personas que participen activamente? Sí, buena pregunta. Y efectivamente, y es como el pedazo que no está acá en la conferencia, ¿no? Sería bueno también ver, pues, qué pasa con el individuo, no solamente con la organización. Me parece una pregunta fantástica. Y precisamente lo que sabemos hoy es que las personas incrementan su satisfacción con el trabajo en la medida que sienten que participan. Las personas mejoran su sentido de satisfacción cuando sienten que gracias a su participación, entonces efectivamente tienen la oportunidad de decir qué piensan y qué aportan. Entonces, digamos, justamente es como humanizarlos y no simplemente cosificarlos a haz lo tuyo y ya. Entonces, lo uno es, da mayor sentido de, digamos, de como de satisfacción porque lo que hago y lo que digo es importante, por un lado. Entonces, digamos, esa sería una de las cosas claves. Lo otro es que también las personas siempre tienen un sentido de desarrollo. Independiente de la teoría que lo queremos ver, las personas quieren ser mejores en un lenguaje, digamos, general. Entonces, en la medida que yo digo cosas, siento que voy en esa escala de ser una mejor persona porque contribuyo, porque aprendo, porque me visibilizo. Entonces, para muchas personas es muy importante la visibilización. Hay mil teorías para eso, pero por ejemplo, una de las teorías fundamentales de la motivación lo que dice es que hay dos focos de la motivación. Para algunas personas yo me siento bien motivado cuando siento que logro metas. Entonces, si yo estoy involucrado en metas colectivas, si yo fui parte de eso, eso me motiva. Y para otras personas tienen un gran foco de la motivación en términos de la interacción social. Entonces, en la medida que yo me interactúo, me involucro, digo, escucho, participo, construyo, eso me motiva. Entonces, también contribuye mucho a mí como persona y sentir, pues, que soy tratado como tal. Y esa sería como la otra dimensión que efectivamente no vimos hoy. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Usted, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, bueno, por este espacio. Muy interesante los conceptos vertidos. Y yo pensaba en la formación en el mundo del trabajo, los conceptos de empleabilidad, pero también el concepto de continuidad educativa. Para muchos trabajadores, el poder formarse dentro de la empresa, a veces es una plataforma para reinsertarse en la educación formal. A veces también hay algunos convenios entre empresas y universidades u otro tipo de organizaciones educativas en las que se toma lo aprendido en el mundo del trabajo, se hacen procesos de convalidación y el trabajador entonces puede, digamos que, aprovechar todo lo que ha aprendido y puede continuar y no solamente dentro de una empresa, sino que también en su vida profesional fuera y dentro, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Si miramos de manera simple esa empleabilidad como la posibilidad de que si yo tengo que moverme, estoy listo para eso, entonces efectivamente los procesos de formación contribuyen. Porque entonces yo no soy yo de hace 10 años, que ya no volví a aprender nada, sino gracias a todas estas dinámicas, cuál es el conocimiento valioso hoy, yo sigo siendo apto para un mercado laboral. Si me toca, aquí estoy contento, pero si me toca, estoy listo. Entonces, es una excelente herramienta también para continuar con ese desarrollo de competencias y no, fíjense, no solamente esperando a qué curso voy, sino en el cotidiano con mis compañeros que saben mucho, algunos saben más que yo en este campo, quiero absorber de ellos conocimiento y yo mismo, gracias a todas las 40 mil herramientas que hoy hay gratuitas en donde yo puedo continuar con ese proceso de actualizarme y estar listos en caso de que se requiera. Sí, por favor, usted. Ok, buenas tardes, doctor Castañeda. Soy estudiante del doctorado en educación y justamente estoy haciendo una investigación alrededor de la gestión del conocimiento, pero entonces tratando de aterrizar el tema de ese valor que agregan las organizaciones al gestionar conocimiento y digamos que poder generar esas culturas de cambio, sino lo lleva al contexto no tanto de la empresa donde digamos hay unos mercados, hay unos contextos externos e internos de competitividad, pues mucho más claros. Cuando uno mira la organización escolar, la organización educativa, pero en los niveles más básicos y en un contexto como Colombia, por ejemplo, pues uno ve que muchas veces se organiza el conocimiento ligado a temas del cumplimiento, de cumplir con los resultados asociados a pruebas externas y la calidad del proceso educativo como tal que podría estar orientado a aspectos mucho más a su cultura propia, digamos a la definición propia de calidad. Se pierden un poco, digamos que no hay conocimientos explícitos sobre cómo podrían aportar al mejoramiento en esa línea, no sé, pues la pregunta sería qué recomendaría esas organizaciones que están, digamos, como en esa disyuntiva, no, pues digamos que tienen que cumplir con los resultados, pero digamos que no logran como organizar su conocimiento, pues digamos desde las experiencias distintas de aboca, de comunidad, etcétera. Sí, buen punto y yo precisamente acabo de terminar una publicación en donde precisamente lo que estamos mirando es, concretamente en escuelas de negocios, pero digamos sería transferible porque es igual educación en otros aspectos. Y lo que sale de esa investigación es que tenemos una deuda en las organizaciones educativas con lo que son nuestros currículos y las necesidades hoy de nuestros estudiantes para adquirir las competencias para el trabajo hoy. Estamos atrasados. Es decir, el ritmo en el que trabajamos las universidades, yo trabajo en la universidad, para hacer eso es demasiado lento. O sea, mucha reflexión, mucha reunión, la renovación de la A del currículo puede tomar un año, entonces vamos lento. O sea, un reto es cómo hacemos para ser más dinámicos y poder responder a esas competencias que requieren los estudiantes. Para lo que sea, si somos una facultad de educación para nuestros educadores, si somos, por ejemplo, una ONG que trabaja acompañando comunidades marquinadas, NECS, tema, para lo mismo. Entonces, lo que tenemos aquí, la cuestión es que tenemos que muy rápidamente mover nuestra velocidad y nuestras curvas de aprendizaje para que lo que hacemos ya no sea bueno para lo que era hace 10 años, sino para lo que es hoy y mañana. Y por lo menos en el diagnóstico que yo hice, el balance es pobre. Es decir, y las quejas ya se dan, ¿no? La educación que estamos viviendo no es una educación para hoy, es para ayer. Y las velocidades del mundo casi que nos tenemos que parar ya ni para hoy, es para mañana. Entonces, esa es una cosa que tenemos que trabajar las entidades educativas muy urgentemente, o si no, seremos irrelevantes en términos de formación de competencias. Y lo que haremos es que los estudiantes salen a la calle y hagan lo que puedan, defiéndanse. Y, pues, esa no era la idea. Muy bien, muchas gracias. Una última intervención, lo digo por hacer. Sí, usted, por favor. Y ya cerraríamos el turno abierto de palabras. Bueno, primero agradecer al doctor Castañeda. Y en relación a lo que tú comentabas, quisiera contar brevemente una experiencia. Hice mi magíster en articulación curricular, que tiene mucha relación con lo que estabas comentando, bajo un modelo de gestión de conocimiento en la universidad. Entonces, creo que es muy importante plantear puntualmente ciertos acuerdos, posterior a la reflexión, ¿ya? Y eso valida mucho el conocimiento de los profesores y la motivación que ellos tienen para poder continuar trabajando. Creo que es importante también que esa articulación curricular vaya de la mano de los acuerdos y bajo un modelo de primero, ¿dónde nos situamos y hacia dónde vamos? Eso que tú dijiste, yo creo que es muy importante también ponerle hincapié y poder validar el conocimiento de los profesores desde lo par que podemos trabajar, más allá de un externo. Eso. Sí, comparto contigo y quizás un aporte adicional que aplica mucho, digamos, a este campo, pero aplica a otras organizaciones. Y se acuerdan cuando les decía que esto debería ser un proceso de aprendizaje individual, aprendizaje grupal, aprendizaje organizacional. Lo que hemos encontrado es que no estamos haciendo tan bien el aprendizaje grupal. ¿Cuál es una falencia importante? Y eso podría ayudar en lo que tú dices. Una falencia que tenemos es que una reunión cualquiera, piensen en la reunión de ayer. Una reunión normal es una reunión donde tú dijiste, él dijo, yo dije, todos dijimos. Se acabó la reunión. Eso es, entonces, ¿qué falta? Lo que falta es un proceso que en un modelo que se llama 4I de unas canadienses que se llaman Crofts, Lane y White, lo que dicen falta es el proceso de integración. Entonces, no se vayan todavía, no se vayan todavía. Un momentico. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro mapa cognitivo compartido? Integración. En otras palabras, vale. Todos estamos de acuerdo en lo que quieras. Calidad. Repasemos. ¿Qué es calidad? Y entonces, que no se quede tu idea de calidad, la idea de calidad, sino nuestra idea de calidad. Y eso sería lo que sería integración o el mapa cognitivo compartido. Cuando eso se da, pues estamos ahora sí cerca de cualquier cosa de la organización. Y eso no lo estamos haciendo bien. Claro, y para cerrar, con Nicole ayer estuvimos en un colegio aplicando este mismo modelo de gestión del conocimiento, acá en San Gugat. Y resulta que hubo mucha discusión rica en conocimiento de parte de los profesores en el colegio. Y luego hubo un momento que ya era necesario cerrar con acuerdos. Y como que el tiempo en reflexión, los profesores están muy ávidos también de esto, empezar a conversar y reflexionar. Cuando llega el momento de acordar, se valida mucho, se produce algo bien como importante, que es la validación que le dan a los acuerdos para luego generar un plan de acción. Entonces, fue un momento muy clave también para poder validar este flujo de gestión del conocimiento. Bien, de acuerdo. Gracias.